Catastróficos daños y al menos cinco fallecidos deja a Elén tras tocar tierra en Florida. El huracán Elén tocó tierra en la noche del jueves en la zona de Big Bend, en Florida, y fue registrado como uno de los más fuertes, dejando daños en estructuras, árboles y apagones. Más de dos millones de personas en Florida, Georgia y las Carolinas quedaron sin electricidad tras el paso de Elén, que continúa impactando el sureste del estado. Hasta el momento se han reportado al menos cinco víctimas fatales. Una persona falleció en Florida y dos en Georgia por hechos relacionados con el huracán. En Carolina del Norte, un niño de cuatro años perdió la vida en un choque en carreteras resbaladizas por las lluvias. Una de las últimas víctimas de las que se sabe fue una persona que estaba en su casa junto a su familia y murió luego de que la tormenta hiciera caer un árbol. Según el Departamento de Bomberos, los niños y el otro adulto dentro de la propiedad no sufrieron daños físicos y fueron rescatados. Funcionarios que supervisan los pueblos de baja altura en Florida pidieron a los residentes que prefirieron no evacuar a escribir su nombre y fecha de nacimiento en una de sus piernas para poder identificar los cuerpos que no sobrevivan al huracán. Las autoridades y los equipos de emergencia han atendido hasta ahora más de 100 llamadas de rescate acuático y han salvado al menos a 65 personas. Y aunque el ciclón ha disminuido a categoría 1, los pronósticos aseguran que seguirá produciendo inundaciones mortales, deslizamientos de tierra y vientos dañinos. Recuerda seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias.